Las actuaciones en edificios municipales y centros educativos, así como en el alumbrado público, han sido los ámbitos más demandados por los ayuntamientos y entidades locales dentro del Programa de Incentivos para el Desarrollo Energético Sostenible de Andalucía, gestionado por la Agencia Andaluza de la Energía y cofinanciado por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional. Más de 200 entidades públicas de todas las provincias andaluzas han invertido casi 110 millones de euros en un millar de actuaciones de mejora energética y energías renovables que han sido apoyadas con más de 73 millones de euros. Una parte muy importante del consumo total de energía de los municipios corresponde a la iluminación. Por ejemplo, en la localidad de Otura destinaban en torno al 25% de su presupuesto al alumbrado público. Ahora, cada día, las luces se apagan y se encienden ajustándose a los horarios de salida y puesta del sol. Se han actuado más de 3.000 puntos de luz en más de 250 calles, tanto en el casco urbano como en urbanizaciones. Este municipio ha recibido casi 1.400.000 euros, cofinanciado con fondos FEDER, para un proyecto luminotécnico de alto valor añadido. Una renovación integral del alumbrado público que ha supuesto una inversión de 2.100.000 euros. El ahorro energético y económico para el ayuntamiento ha sido muy importante. Ha supuesto más del 60% del ahorro en la factura de la luz y el ahorro anual está en torno a unos 160.000 euros. Para considerar este proyecto como de alto valor añadido, se han estudiado los parámetros luminotécnicos de cada vía, lo que entraña variar las alturas de las luminarias y las posiciones del punto de luz según la calle o modificar la distancia entre farolas, integrando además las luminarias eficientes dentro de la singularidad del municipio. Si hubiéramos solo sustituido las luminarias, no hubiéramos llegado a esa eficiencia energética tan grande. Palma del Río ha invertido más de 3,6 millones de euros en medio centenar de medidas de eficiencia energética y renovables en 14 edificios públicos, entre ellos el propio ayuntamiento y todos los centros educativos. Estas actuaciones han contado con un incentivo cofinanciado con FEDER de 2,6 millones de euros. Incluyen también mejoras en el alumbrado público y en el ciclo integral del agua y le han supuesto al municipio un gran ahorro energético y económico. Hablamos de una media entre el 50 y el 70% de ahorro en la factura de energía eléctrica. Una de las rehabilitaciones energéticas más emblemáticas ha sido la del antiguo convento de Santa Clara, un edificio histórico protegido del siglo XVI, declarado Bien de Interés Cultural. En él se ha mejorado la envolvente térmica, se han instalado ventanas de alta eficiencia energética y se ha integrado una solución bioclimática en el claustro como espacio de transición dentro de la actividad museística que tiene ahora el antiguo convento, algo que exige también una iluminación más específica. La mejora de este edificio ha sido la puesta en marcha de un equipamiento museístico y cultural de primer nivel. El Teatro Coliseo de Palma del Río, por su parte, se ha convertido en un referente cultural sostenible energéticamente tras la mejora de la envolvente térmica, la impermeabilización y el aislamiento térmico y acústico de las fachadas, la sustitución de ventanas y la renovación de la climatización y las luminarias. En Arboleas, un municipio de menos de 5.000 habitantes, se han renovado las antiguas ventanas de madera, la iluminación y la climatización del edificio del ayuntamiento, construido a finales de los años 80. Y en el de servicios múltiples, además, se ha mejorado el aislamiento térmico. El ahorro energético de estas actuaciones ha sido en torno al 50% y el 40% en ahorro de la factura eléctrica. Seis actuaciones de mejora energética que se han sumado a otras dos en favor de la descarbonización del transporte, con la instalación de dos puntos de recarga para vehículos eléctricos accesibles al público. En total, el ayuntamiento ha invertido cerca de 219.000 euros, que han recibido un incentivo cofinanciado con FEDER de más de 158.000 euros. El ayuntamiento no hubiese podido realizar estas actuaciones si no hubiese contado con los fondos FEDER, ya que no tiene fondos propios suficientes para ejecutar esta actuación, ya que es un municipio de menos de 5.000 habitantes. La casa consistorial, el hogar del pensionista, el colegio, el centro de día, el de usos múltiples… El ayuntamiento de La Palma del Condado ha logrado disminuir un 20% el consumo de cada uno de los cinco edificios públicos en los que ha instalado autoconsumo fotovoltaico y nuevos equipos de iluminación. Diez actuaciones de eficiencia energética en las que ha invertido 91.500 euros, que han recibido un incentivo cofinanciado con FEDER de más de 70.200 euros. Gracias a los fondos FEDER y a la Agencia Andaluza de la Energía, pues hemos reducido nuestro consumo energético, somos más eficientes, consumimos más energía limpia y, aparte del ahorro energético, pues podemos decir que somos un pueblo más autosuficiente.